Desde el viernes 27 de marzo en San Javier se instalan tres puntos de control sanitario preventivo. El primero en el sector Las Rosas, ingreso norte a la comuna. El segundo en el cruce con avenida Balmaceda y el tercero en el sector El Lucero, límite con Villa Alegre. La medida será acompañada de carabineros, seguridad pública, un equipo de salud y un equipo encargado de sanitizar los vehículos. A partir de este viernes en la mañana empezamos ya junto a carabineros, personal de salud municipal y por supuesto seguridad municipal con todo lo que tiene que ver con la prevención para poder ver la situación de los que están llegando a nuestra comuna. Porque quiero decirles, como ustedes lo saben ya y lo he reiterado, San Javier está al medio de la región del Maule, por otro lado, de lo que es Talca. Estamos al lado de la provincia de Linares y por el lado oriente Colbún, Yervasbuena y el poniente tenemos Constitución, Peyúgue, Cauquenes. Nosotros en esta materia estamos sin ningún caso y esa es la prevención que nosotros estamos haciendo seriamente para poder controlar que no lleguen personas que ojalá que no anden con esa cuarentena y que están siendo controlados ni en el país. Otro asunto de preocupación para la comunidad sanjavierina es la falta de vacunas para un importante grupo de la población. Hemos sido notificados el día de ayer que el Ministerio de Salud a través del Servicio Social del Maule solo abastecerá hasta el 85% del grupo objetivo de vacunar. Eso implica que va a haber un grupo importante de vecinos de nuestra comuna que van a tener que esperar hasta la reposición de estas vacunas. El Ministerio anuncia reposición a contar del 15 de abril. Entonces lo primero es llamar a la calma a nuestros vecinos que el proceso de vacunación va a continuar a contar del 15. Lo segundo es mencionar que hoy día la comuna tiene el 66% de la población vacunada. Eso también es una tasa alta respecto a los días de vacunación. Solo llevamos seis días y hemos vacunado casi 13.000 personas. Autoridades llaman a sus vecinos a la calma, a actuar con el máximo de responsabilidad, a respetar el periodo de cuarentena no saliendo de las casas, salvo a lo estrictamente necesario.